muy buenas a todos bienvenidos a la clase 11 hoy vamos a ver cómo se dicen en coreano aquellas expresiones básicas para presentarnos para decir algo sobre nosotros mismos sobre nuestro nombre nuestra edad nuestro trabajo donde vivimos vamos a verlo hoy de la forma más sencilla posible empezamos primero el nombre cómo podemos preguntar el nombre de otra persona la pregunta de cómo te llamas en coreano se diría lo repetiré más despacio es nombre y muoie yo significa que es es la combinación del pronombre interrogación que o cual que es muo y ello que es el verbo ser así que todo junto significaría cuál es tu nombre así preguntaríamos el nombre a otra persona y cómo se contestaría cómo diríamos yo soy y mi nombre por ejemplo para decir yo soy Hwan diríamos 저는 Hwan예요 저는 Hwan예요 저는 Hwan예요 저는 Hwan예요 저는 que significa yo Hwan que es el nombre Hwan y la terminación I예요 que es el verbo ser quiere decir que yo soy Hwan ojo que los verbos en coreano siempre van al final de la frase y en concreto el verbo ser aquí en este caso es I예요 pero dependerá del nombre que le precedes en caso de Hwan como acaba en consonante es I예요 pero con otro nombre que acabase en vocal en lugar de I예요 sería I예요 por ejemplo yo soy María diríamos 저는 Hwan예요 저는 Hwan예요 que también es yo soy María el verbo ser varía dependiendo del nombre que le precede dependiendo de su terminación si termina en consonante como Hwan es I예요 pero si termina en vocal como el caso de María es I예요 저는 Hwan예요 o 저는 María예요 ¿Veis la diferencia? Pues esta estructura sería para decir yo soy y mi nombre La segunda parte para decir la edad ¿Cómo preguntamos por la edad de otra persona? ¿Cuántos años tienes? Se diría 몇 살이에요 몇 살이에요 몇 살이에요 몇 살이에요 몇 que es cuántos 몇 el pronombre cuántos 몇 살 que es años 몇 살이에요 es el verbo ser está diciendo cuántos años eres en coreano se pregunta con el verbo ser cuántos años tienes es un poco parecido al inglés para decir la edad que se utiliza el verbo ser pero significaría en conjunto cuántos años tienes 몇 살이에요 몇 살이에요 몇 살이에요 몇 살이에요 몇 살이에요 y a esta pregunta contestaríamos igual yo tengo tantos años en coreano utilizaremos el verbo ser por ejemplo para decir tengo 25 años recordemos aquí los números del 11 al 100 que vimos en los vídeos anteriores pues diríamos 저는 25 sal이에요 저는 25 sal이에요 저는 25 sal이에요 저는 que es yo 25 que es 25 número 25 en la numeración nativo coreana si necesitas refrescar los números en coreano os recomiendo ver el vídeo anterior donde explico paso a paso como decir todos los números en coreano del 11 al 100 tendríamos entonces la pregunta 몇 살이에요 cuántos años tienes cuántos años tienes 저는 25 sal이에요 yo tengo 25 años la siguiente pregunta para preguntar a qué te dedicas cuál es tu trabajo cómo se podría decir muy parecido a cuál es tu nombre bueno pues diríamos chigo bi moe yo chigo bi moe yo chigo bi moe yo chigo bi moe yo chigo es trabajo chigo trabajo moe yo aquí esta parte la habíamos utilizado también para el nombre para decir cuál es tu nombre pues aquí es lo mismo pero cuál es tu trabajo mo que es que o cual según el contexto y ello es verbo ser cuál es tu trabajo chigo bi moe yo chigo bi moe yo a que lo que contestaríamos con la estructura yo soy y el trabajo aquí haría falta una serie de vocabulario para saber nuestro trabajo por ejemplo si yo soy un médico diría 저는 위 사 예요 저는 위 사 예요 저는 위 사 예요 저는 que es yo otra vez 의사 que significa médico y 예요 es el verbo ser y como vemos se cumple la regla que dijimos antes que 예요 va precedido de 의사 que es un nombre que acaba en vocal por eso es 예요 otro ejemplo podría ser si yo soy abogado 저는 변호사 예요 저는 변호사 예요 en este caso el 저는 y el 예요 se mantienen constantes pero lo que cambia es el trabajo el 변호사 변호사 que significa abogado soy policía por ejemplo 저는 경찰 예요 저는 경찰 예요 policía es 경찰 como vemos 경찰 acaba en consonante por lo que el verbo ser también cambia y cambia a 예요 저는 경찰 예요 yo soy policía y así valdría esta estructura para cualquier trabajo cualquier profesión yo soy y la profesión veis un poco como estamos utilizando el verbo ser para todas estas características que decimos a la hora de presentarnos por primera vez a la hora de decir y dar información sobre nosotros por último cambiando un poquito la estructura para preguntar dónde vives dónde vives cómo se diría en coreano 어디에서 살아요 어디에서 살아요 어디에서 살아요 en dónde vives ¿En dónde vives? ¿Odí eso sarayo? ¿Odí eso sarayo? ¿En dónde vives? Y para contestar sería muy parecía la estructura. Por ejemplo, si yo vivo en España podría decir 저는 스페인에서 sarayo Como ves el eso sarayo de la pregunta se mantiene aquí también esa estructura. Solo que decimos yo el lugar, eso y el sarayo. 저는 스페인에서 sarayo Yo vivo en España 저는 스페인에서 sarayo que es como se escribe España en coreano y luego el eso para indicar la partícula del lugar y sarayo 저는 스페인에서 sarayo Y el lugar de Spain podemos decir cualquier parte podría decir en Corea 저는 한국에서 sarayo Yo vivo en Corea 한국 es Corea 저는 한국에서 sarayo Yo vivo por ejemplo en México 저는 Mexico에서 sarayo Veis que esta frase se mantiene constante para decir yo vivo en tal lugar y al igual que hemos dicho países podemos decir ciudades barrios calles etc. Podemos decir el lugar que queramos El 저는 el lugar eso sarayo para contestar Bueno Bueno pues estas son las cuatro expresiones que quería haber visto hoy preguntar por el nombre contestar como me llamo preguntar por la edad contestar y decir mi edad preguntar por el trabajo y contestar a que me dedico y por último preguntar donde vives y contestar donde vivo espero que os haya sido de ayuda nos vemos en la siguiente clase con más coreano básico y vamos a ir añadiendo nuevas expresiones y más vocabulario que paséis una muy buena tarde ¡Adiós! ¡Adiós!